Música Marcelo Netzul está desesperado Indudablemente, está enloquecido ¿Verdad? Está desesperado Su ambición de poder es tremenda Que cae en la locura y en la torpeza Su prioridad es ganar el municipio Para darle más tiempo a su hermana Es un moneda de cambio, indudablemente Por eso, aprovechando la perversidad De este individuo Es la parte enferma de este grupo Que en su futurismo político De querer ganar presidencias municipales Para ir preparando los procesos venideros Ve a Tulum como una caja chica Para poder solventar los gastos venideros Indudablemente También Maribel Es la parte, es su mano Orquestadora de Félix Ustedes los conocen perfectamente La gente de Quintana Roo, gente pensante Gente consciente Y sabe perfectamente Pero todos ellos Todos Van a caer como él Los excesos traen locuras Son gente enferma de poder Sin duda alguna De Marciano Tiene tres carpetas de investigación Hace poco le quitaron el grillete Perdóneme Una persona sana No trae grillete Si trae grillete Y se lo quitaron Es porque debe algo Lo tiene que pagar Indudablemente Pero eso Cae por su propio peso Todo